De nuevo acecha la polémica y las comparativas entre Xbox One y Playstation 4 no van a cesar en esta ocasión Y es que atención, vamos a hablar de Need for Speed Y concretamente de la versión de Xbox One que al parecer sufre problemas gráficos Atentos, y hablamos una vez más De un problema gráfico que suele ir detrás de Xbox One El tema de la resolución Parece ser que los problemas con el framerate y la resolución no han desaparecido en esta nueva generación Concretamente hablamos ahora de Need for Speed, próximo título de Electronic Arts Que no va a correr a 1080p sino que va a funcionar a 900p constantes Y además parece ser que sufre caídas ocasionales en el framerate o lo que es lo mismo Las imágenes por segundo, la tasa de imágenes por segundo en pantalla Este reciente descubrimiento se ha realizado precisamente en la versión de tiempo limitado En el que el EA Access permitió disfrutar la pasada semana a muchos jugadores Gracias a un análisis técnico de la prueba realizado por NX Gamer Se han podido obtener dichos datos Aunque recalgan que esto no estropea la experiencia de juego Desde Need for Speed sí que aseguran que existen caídas de imágenes por segundo Hasta las 25, incluso hasta las 23 en determinados momentos Suponiendo que la tasa debería mantenerse estable a 30 imágenes por segundo Algo que por cierto ya se criticó en su momento Se dijo que 30 imágenes por segundo ya era poco para un título de velocidad Y que arruinaba un poquito la experiencia Bueno pues imaginaos y encima os digo que en la versión de Xbox One Llegaremos a caídas de hasta 23 frames por segundo Esto sí que os digo que puede ser algo molesto para muchos jugadores A pesar de estos problemas se recalca un importante salto gráfico Respecto a Need for Speed Rivals que era el anterior título En cuanto a la versión de Playstation 4 No está muy claro si sufre de los mismos problemas que la versión de Xbox One Por lo que habrá que esperar a próximos resultados técnicos Need for Speed llegará el próximo 5 de noviembre Ya queda muy poquito el título Llega a Playstation 4, a Xbox One y a PC en 2016 Estaremos pendientes de más información como siempre